¡¡Muy bien, USDITO! ¡¡Muy bien, Beto, Fico!!! Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a traer una cosa muy especial para ustedes que es el video sobre los cosméticos. No cosméticos, pero cuidado con la piel de los coreanos. Aquí tenemos una marca muy famosa, que es la Toni Molli, una de mis favoritas. Hoy hoy vamos a experimentar estos productos de Corea. Entonces, para presentar para ustedes, aquí tenemos la línea completa de los mágicos de Toni Molli. Parece agradable, ¿no? Parece agradable. ¿No es un vino? No, no es de comer. Bueno, cada uno de ellos tiene un efecto muy diferente. Y, tipo, yo no sé si vamos a conseguir mostrar este resultado en el video para ustedes. Pero vamos a intentar. Desculpa a nuestra ropa. Nosotros vestimos una ropa así, medio podrida. Pero es porque el video hoy es de belleza. Entonces, no queremos hacer cosas en la ropa, ¿no? ¿Qué es eso? Esas dos máscaras, ¿no? ¿Qué es eso? Es una máscara de hidratación. Entonces, después de pasar por el tratamiento general, vamos a usar estas máscaras aquí para poder, no solamente ver el beneficio, pero también ser una forma de ser divertido y descontraído, ¿no? Espero que ustedes puedan ver bien. Esta es de Japón, ¿no? 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 Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, el primer producto que vamos a usar ahora es el Blackhead Steam Balm. Este, gente, es muy bueno. Yo voy a mostrar para ustedes porque es muy bueno estos productos de Toni Moni, de Corea. La primera cosa empieza por la embalaje. La embalaje es muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita. Y... Aquí... Tira la tampa. Y... Tiene un gel. Y este gel aquí es un gel esfoliante. Y tiene un cheiro... Un cheiro... Meio de mel. No sé. El es cheiroso. El cheiro no es ruim. Es tipo mel con ervas. Es un cheiro delicioso. Es un cheiro de gránulos bem pequeños. No sé si da para ver. E o legal dele, que quando você coloca na pele, da o efeito de que está ficando quente, sabe? No arde, mas fica quente lo que te da. Por que? Ele vai abrir os poros e vai ajuda a remover os cravos mais facilmente. E a gente vai agora usar esses... Diademas. Não sei como é que se fala isso de la aqui. Esqueci o nome em português. Desculpa, persona internacional Y a gente va a usar esta aqui Y o Rio también va a usar, da Hello Kitty Entonces vamos lá, Rio Vamos comenzar Bien, a primera cosa Este producto aquí, a gente va a espalhar La pele, no necesita ser mucho tiempo Tipo 2, 3 minutos y va a la enxágua Y cada producto Este producto aquí, que yo paguei más o menos 1.200 yen Que es como si fuera 12 dólares Y yo compré en la loja oficial de Tony Moly Entonces es una cosa original Pero yo sé que para quien está ahí en Brasil Es difícil comprar Tony Moly en Japón Entonces yo voy a dejar el link en la descripción De los dos vendedores que yo más gosto Y que era lo que yo siempre compraba Y yo nunca tuve ningún problema Y los productos eran originales, vindos de Corea del Sur Entonces vamos lá Bueno, yo voy a pasar en el río primero Y después el río va a pasar en mí ¿No? Primero Como esto, ¿no? Río, está quente ¿Vocí se siente que está quente? No, no, no No, no Só un poquito ¿No? Está quente ¿No? Está quente ¿No es? ¿No es? Gente, es muy legal Esta máscara Comece a esquentar ¿No? ¿No? Pero no duele, ¿no, Río? No duele No duele Es un quentillo Es muy, muy gentil No duele Ahora es la vez del río pasar en mí En el río, ¿sabes? No duele ¿Nos puedes abrir tu ojos? No duele ¿No? ¿No? No duele ¿No? 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 Yo compré en el bairro coreano en Hongkubo, ¿no? ¿No? Porque es famoso por ter muchas lojas de Corea No solo de comida, pero también de productos de idols y productos coreanos y cosméticos también. ¿Está caro? ¿Está caro? ¿Está caro? 1.200 yenes. Caro, ¿no? Para el Rio es caro, tadinho. Just kidding, ¿no? Si usted quiere saber nuestro viaje a Tokio, por favor, assista nuestros videos. Check it out. Check it out. ¿Está bien? Yo creo que está. ¿Será que está bien, gente? ¿Será que está bien? Olha, él espalha bonitinho. Pelo menos aparentemente bonitinho. ¿Está bien? Yo creo que está bien. Y ahora, Rio, a gente esfrega así, ¿no? Tico, 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 tico. Gente, es muy legal la sensación porque a pele da gente fica muy quentilla, es muy legal. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Tico, 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 tico primer con la exfolia. ¿Es que está bien? Tico, 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 tico. Bueno, ahora nuestro segundo producto. El segundo producto es el Tightening Cooling Pack. Este Tightening aquí, Tightening significa encolher o diminuir o apertar, depende de la pronunciación, ¿no? Pero en este caso aquí, esta máscara aquí, tiene el efecto de diminuir los poros, o sea, va a cerrar los poros que fueron abiertos por primera máscara. Entonces es muy importante tener estas dos aquí, porque esta de aquí va a comenzar y esta de aquí va a finalizar. Y lo legal de esta de aquí también, mira que fofinho, el pacote es medio rosadísimo, este de aquí. Lo legal de este de aquí, de este producto, es que cuando lo pasas, la sensación es diferente del otro. Fica totalmente frío. Se siente que está frío. Una vez que lo usas, comienza a ficar frío. Parece bueno verón, ¿no? Ah, sí, para o verón es bueno. Y da una sensación de refrescante. Y este de aquí, parece una lamina, ¿tá vendo? Una lamina branquinha. Y yo voy a mostrar a textura para ustedes. Y él hace barulhito. ¿Tá vendo? Y es muy diferente. Y este de aquí, diferente del otro, este de aquí, tiene que estar de 10 a 20 minutos, ¿no? Con él en el rostro. Y él va a hacer el efeito de... Fechar los poros. Vamos a ver. Vamos a ver. La máscara seca. La máscara seca. Y él hace barulhito. Es muy difícil, tipo... Y él hace barulhito. ¿Qué es lo que seca? Símba. 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 Espera. Espera. Parece... Pudín. Pudín? No. No. Ah, tofu. Tofu. Para el río parece tofu, gente. Queijo de soja. Símba. Para mí parece una lámina. Muda, ¿no? Muda. 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 Gracias a Dios. No. 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 Soy mujer. Es verdad. Muda sofre. 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 Símba. Homero. Homero es bueno. Si es hombre es bueno. Yo también. Homero es muy bien. Homero es menos. Homero rodea está aquí. Homero es malos. Homero es booty. Homero de boca. Homero es. Homero es igualmente. Homero es 5 series. Homero de pantalación de hair. Es más carne. Y a gente volta con el resultado. Pero ya estoy sentiendo que la máscara ya está secando. Y... Creo que va a quedar difícil para hablar. O del río ya está seco. Hasta ya. Entonces, después de los 20 minutos... A gente esperó 20 minutos. Después de los 20 minutos, a gente decidió enxaguar. Y ahora estamos disfrutando de los resultados. A pele está muy macia. Gente, muy gustosa de pegar. Cuando se pega, parece un péssigo. Macio. Sí, muy bueno. Gente, solo pasando los productos y experimentando para ver el resultado mismo. Bueno, este aquí a gente no va a usar. Pero voy a mostrar este aquí para ustedes. Este aquí es opcional cuando se for comprar, ¿tá? Este es un balm. Entonces, el da aquel efecto blur en la piel. Que fecha los poros y queda con la apariencia de piel de bebé. Entonces, es muy bueno usarlo. No solo para finalizar este producto, este tratamiento de la piel. Pero también es bueno para la maquillaje. Vamos ahora para lo que interesa. Este aquí para hidrata... Hidratação. Y, en realidad, a gente podría estar parado el tratamiento aquí, la Toni Molly, pero queremos usar estas máscaras aquí para traer un poco de diversión para el video. Y también testar si esta máscara japonesa es tan bueno como los productos coreanos. Y, en realidad, tiene vitamina E, ácido aluriónico y colágeno. Entonces, debe ser muy bueno, ¿no? Entonces, vamos experimentar. Vamos abrir. Pelo menos es fácil, porque ya viene cortado aquí. Es solo abrir. ¡Japan, es increíble! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Nos, es cheioso! ¡Nos, gente! ¡Tiene cheiro de flor! Es un cheiro bueno. ¡Nos, es un cheiro bueno! Y, ella viene muy molada, mira, la otra vez. Esa, totalmente... No entiendo, ¿no se está para ver? ¡Vale aquí, mi dedo está totalmente molado, ¿está ver? ¡Ela viene muy molada! ¡Ah, el Río está mostrando la máscara! ¡Hí! ¡Ven muy molada! ¡Increíble! 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 ¡Nos, gente! ¡Es muy molado! ¡Sério! ¡Ey! ¡Oía! ¡Qué difícil! ¿Vas a decir chis? Me parece un luchador mexicano mexicano luchador de la lucha ¿Vas a ver? Me mira ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? más bonita. Estou linda. Tengo até bigode. Olha que sexy. 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 Gente, aquí en la instrucción... Ai, que droga. Aquí en la instrucción se dice que tenemos que esperar de 15 a 20 minutos también y después tirar la máscara, ¿no? Entonces, vamos aproveitar nuestro tiempo para relajarnos y aprovechar esta máscara que, en realidad, es muy linda, ¿no? ¿Tienes que esperar? Sí. ¿De 15 minutos? De 10 a 15 minutos, ¿no? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hola, pessoal. Nos volvamos. Después de 20 minutos, nos inspiramos. Y nos vamos tirar la máscara ahora. Vamos tirar. Tum. Bueno, en realidad, gente, esta máscara aquí, ¿no? No puede enxaguar. No puede enxaguar. ¿Viva, Ryukú? ¿No puede enxaguar? ¿No puede enxaguar? Sí. No puede enxaguar. En realidad, este molhado que está en la piel, ¿no? No puede enxaguar, ¿no? Pati pati, ¿no? Pati pati. Leves batidinhas, até a pele absorver o conteúdo da máscara. Acabou. Para él fue una tortura, gente. Tortura, ¿no? Tadinho. No puede enxaguar. No puede enxaguar. No puede enxaguar. ¿No puede enxaguar? Condicionar. Y canji. Gente, a sensación es que está, así, hidratado y muy leve. Sabe aquella sensación de leveza que se siente cuando se hace una limpieza de la piel? Y ahí se pasa un producto muy bueno de hidratación. Tiene una sensación muy buena en la piel. Muy bueno. Bueno, gente, este fue el video. ¿Dónde está el video? Espero que ustedes tengan gustado. Y cualquier duda puede dejar aquí en los comentarios, aquí en abajo. Qualquer opinión y cualquier idea también. Esto aquí estamos atendiendo a pedido de dos fans que nos pidieron y decidimos hacer este video. Y si también tiene algún pedido, a gente va hacer para ustedes también. Un gran beijo, un gran abrazo. ¡Chau chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.